Y que tengamos un parameño en la segunda división de Parameño, la mejor liga del mundo, esto significa muchísimo que sea titular. Decía el entrenador Anquela en la previa de que la segunda división española es la cuarta mejor liga del mundo. Y decía que el objetivo es subir a primera división, quedar entre esos dos primeros que dan cupo a la primera liga, y por eso le hablaba del desafío a Anquela, y decía, bueno, acá vamos a tener ahora el Málaga, está el Deportivo La Coruña, está el Numancia. Él decía, por eso yo considero que esta es la cuarta mejor y la competición va a ser terrible, porque son 22 equipos, hablamos de 42 partidos. Así que Bárcena, que sea titular, creo que habla de la confianza que tiene el técnico español. Y hablaba con un uruguayo español que vino aquí a dictar un seminario hace unos meses atrás, y él vive en España, un hombre de mucha trayectoria allá, y me decía que aparte de lo de Bárcenas, el fútbol español con los equipos que acaban de bajar a la segunda división, en este momento prácticamente se convierte en un fútbol de primera división, por la categoría de clubes que bajaron a la segunda división, y por lo que están que quieren subir a lo que es pasarle por encima, porque sabes, se va a convertir en un fútbol de la segunda división del fútbol español, muy pero muy competitivo, así que el nivel de Bárcenas, que va a jugar de 42 partidos, va a ser muy alto, va a ser muy alto. Me alegra, y estamos en presencia del jugador panameño en la mejor liga actualmente, y estamos en presencia del mejor, con una opinión nuevamente personal, el mejor jugador panameño en la Copa del Mundo Rusia 2018, Edgar, yo del Bárcenas, hombre que sale del Árabe Unido de Colón, que vimos cómo evolucionó con Jair Palacios, en ese proyecto que le tocó al profesor hacer el cambio del Árabe Unido de Parra, al Árabe Unido que terminó siendo el de Richard Palacios, con Jair Palacios Corrigo, con Bárcenas como una de las figuras emergentes, y ahí está el muchacho en segunda división de España. Y vemos a Bárcenas, y cuando nos ponemos a ver en el Mundial, y todo lo que pensábamos, y soñábamos que iba a suceder con algunos jugadores, Bárcenas realmente ha sido el único jugador que terminó el Mundial, saltó a Europa, quedó en la segunda división en España, y ya hoy salió como titulador, o sea, es el único que realmente ha hecho como que ese ciclo completo que esperábamos que otros pudiesen llegar a ser, pero que no se ha dado hasta el momento. Sí, el que esperábamos, el mostrarse en esa vitrina que era el Mundial, era el sueño de uno como panameño, de ver algunos, más allá de las condiciones, sabíamos que se iban a dar en cada uno de los partidos que Panamá iba a tener que jugar, probablemente no iba a tener la pelota, como en efecto al final pasó. Pero yo creo que, sin lugar a duda, para mí, Bárcenas, yo estoy de acuerdo con usted, Goni, cuando señala que para mí, entre Bárcenas y a mí Murillo, creo que fueron los de más alto perfil en el Mundial. Son los mejores actualmente también. Porque nosotros en el All-Star de la MLS. Sí, y lo que hablamos en ese momento cuando se da eso, creo que era el primer panameño de tantos que han jugado en la MLS en jugar en el partido estrella, Amir Murillo. Entonces, estamos hablando de dos chicos muy jóvenes, que el futuro, si Dios los cuida de lesiones, que al final eso es lo que también te va a permitir llegar o quedarte en el camino. Si Dios le da la bendición de no lesionarse tanto o no tener lesiones graves, creo que estamos ante dos jugadores que, para cuando vengan los ciclos de selección, van a llamarse los líderes de la selección.